Es preocupante que el respeto dentro de las mismas familias se han venido perdiendo. Esto se ve reflejado en la violencia intrafamiliar que a diario viven muchas mujeres y niños, dijo el pastor Alejandro Valle. La confraternidad familiar, las buenas relaciones se basan en el respeto. Entonces las personas debemos de respetarnos para que así nosotros nos llevemos bien, vivamos en paz y haya prosperidad en nuestros hogares y no nos veamos involucrados en hechos de discusión, de pleito, de falta de confraternidad entre las mismas familias. Hay mucho irrespeto y eso, bueno, ya metiendo un poco más a esto, en la familia los padres tenemos que educar a nuestros niños a que se comporten bien con sus semejantes, a que se relacionen bien con las demás personas y que compartamos, que vivamos como familia, como comunidad, pero sí basado en la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque como les decía al inicio, solamente Jesucristo nos puede dar esa paz que nosotros necesitamos. Valle manifestó el respeto que se debe inculcar a los niños desde la labor educativa. Ese problema de la violencia intrafamiliar es un problema que nos afecta a toda la sociedad, nos afecta a todos y el problema está o radica bastante en la educación que hemos recibido, porque uno de los grandes problemas de la educación en Nicaragua es que no se estudia la Biblia en los colegios, lo cual es un gran error porque ahí en la Biblia es donde están los tesoros escondidos de Dios el Padre y del Hijo del Señor Jesucristo. Noticias 12, Darlen Tellez.